Hola, ¿qué tal? Estoy aquí en la Sagrada Familia de Barcelona y es una construcción, un templo expiatorio que lleva muchísimos años construyéndose. Entonces ahora estoy paseando en la plaza, que es muy típico ir hacia el otro lado. Aquí hay un pequeño, digamos, lago artificial, ¿sí? Y entonces es muy típico ir hacia el otro lado del lago para hacer fotos, ¿sí? Muy típico. Hay unos bancos y hay aquí una plaza y entonces es muy típico ir a esa parte, ¿sí? Pues la voy a mostrar ahora. Como podemos ver, siempre hay fila para tener un lado bueno, un ángulo bueno de la Sagrada Familia y poder dejar una grandísima memoria de Barcelona. Y aquí, pues, el parque, es un parque municipal que usan los vecinos del barrio de Sagrada Familia. Hay las personas haciendo cola y yo aquí haciendo cola también. A ver si consigo hacer una foto o un vídeo. Pues después de un rato esperando, estoy en el sitio, en el lugar que todo el mundo desea hacerse fotos y vídeos aquí y más para allá porque tiene la Sagrada Familia atrás. Es súper deseable y súper esperado hacer la foto aquí. Aquí hay casi, casi, casi peleas para hacerse fotos y vídeos, ¿eh? La gente tiene muy poca paciencia. Ahí tenemos un lago, ahí tenemos la Sagrada Familia, que es un súper, súper edificio religioso que tenemos aquí en Barcelona. Hay personas que preguntan, ¿cuándo se terminará la Sagrada Familia? Pues se dice que la parte arquitectónica, no la parte ornamental, se terminará en el año 2026. Lo que sucede es que la parte arquitectónica se terminará en el año 2026 y se continuará un poco construyendo la parte ornamental. No sé si construyendo o continuando, ¿sí? Ahora nos vamos a la otra parte. Entonces, normalmente, uno de los problemas que tiene venir a la Sagrada Familia es que muy cerca no hay muchos otros elementos arquitectónicos para visitar, como mucho el Hospital de Santa Pau, que también es un conjunto, un complejo hospitalario que es más modernista y es una visita también muy indicada, ¿sí? No sé si hoy voy a conseguir pasarme por allá, pero lo indico mucho, ¿eh? Una de las críticas que se hace a la construcción de la Sagrada Familia es que como lleva tantos años construyéndose, hay partes en las cuales podemos ver muy claramente que son nuevas, ¿no? Entonces, esa parte, sí, que no se puede percibir porque hace mucho sol, pues se percibe que es más nueva que la otra parte. Y eso hay personas que lo critican. Como he dicho antes, aquí vemos la parte más antigua y ahí da para percibir, pues, un cambio de antigüedad, ¿verdad? Esta parte es realmente bonita. La piedra, el color, el tono y, evidentemente, es una parte muchísimo más nueva. Y es que el año de construcción de la Sagrada Familia, de inicio de la construcción, es el día 19 de marzo, el día de San José de 1882, ¿eh? Imaginad cuánto tiempo que se está construyendo la maravillosa Basílica Menor de la Sagrada Familia. Maravilloso. Aquí tenemos otra fachada de la Sagrada Familia. Y aquí estamos. Hoy, todavía tengo que mirar la temperatura, pero máximas, hoy, 18 de febrero, máxima de, casualmente, de 18 grados. Parque llenísimo. En esta fachada podemos observar que los trazos son mucho más angulares, mucho más rectos que en otras partes de la Sagrada Familia. Y es porque, dependiendo del arquitecto jefe que llevaba a cabo la construcción, tenía una especificación, detalle, diferente. Tocando la campana, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? Aquí tenemos la Sagrada Familia atrás. Y este es otro parque que tenemos. Es donde las personas se sientan para observar, hacer fotos y disfrutar de la temperatura mediterránea de Barcelona. Aquí de Chile, de Tardeo, que se dice. Mucha gente, mucha gente. Visitando. Si no es el edificio más visitado de Barcelona, poco faltará. ¡Gracias! Y aquí, hasta la próxima idea. ¡Gracias! 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 Y entonces en julio del año 2022, estamos en febrero de 2023, vine aquí con mi esposa y mis hijos y entonces también vine aquí a la sala de familia y es una visita que hago cada año. Es muy extraño que no venga. Creo que nunca ha dejado de venir desde que vivo en Brasil hace 15 años. Imagen quemada, ¿cómo no? Otro detalle importante es que la sala de familia es un edificio, un templo expiatorio y entonces eso significa que se construye con donativos, ¿sí? Entonces se construye con dinero de las personas que quieren donar porque quieren espiar sus culpas, eso, históricamente. Hoy en día no es simplemente por eso, sino porque quieren sentirse partícipes de la construcción más importante de Barcelona, ¿sí? Tanto es así que cuando termine la torre principal será el edificio más alto de Barcelona, ¿sí? Otra cosa muy característica de Barcelona son sus motocicletas, sus scooters. Supuestamente es la ciudad de Europa con más scooters matriculadas, superando inclusive a la ya famosa por ese motivo Roma. Vienes a Barcelona y no vienes con mucho tiempo para visitar X cosas y necesitas comprar un detalle, un recuerdo del equipo del FC Barcelona, al lado de la Sagrada Familia, que tenemos una tienda oficial del Barça. Entonces no tendremos excusa para no comprar un objeto, una camiseta u otro tipo de recuerdo que sea del Barça. Estos árboles dificultan el paso de los coches, evidentemente, ¿sí? Pero no simplemente los árboles, como también esta parte, ¿sí? Para que las personas puedan visitar el templo con la mayor facilidad y sosiego posible. Porque tú imagínate que estuvieras paseando por aquí y viniera un coche para aquí, otro coche para allá, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces existe una pacificación del tráfico para que el turista pueda disfrutar al máximo. Esto siempre, siempre está llenísimo, ¿sí? Se percibe, no sé si se percibe, pero los alrededores, como es normal, está llenísimo de personas. Porque, como he dicho antes, al pacificar las calles, cerrándolas al paso de los coches, pues las personas se sienten seguras y entonces están aquí muy relajadas. Y aquí tenemos el metro. Metro línea azul L5. Hasta luego.